Comerciantes de diferentes mercados capitalinos celebraron a Purísima la mañana de este martes en el mercado Roberto Huembes. La alegría, fe y tradición se vio desbordada. Bueno, estamos celebrando nuestro mes mariano que tenemos nosotros los católicos, todos los comerciantes y están participando todos los mercados, los ocho mercados de la capital. Por lo tanto, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando a la concepción de María, nuestra Madre Celestial. Recordemos que ya también tenemos el nacimiento, que la nacida de nuestro Maestro Jesús es el 24 de diciembre y por lo tanto ya lo estamos celebrando. ¿Quién más que celebrar a la Madre de nuestro Padre Celestial? Y con todo amor, fervor y devoción le dedicamos también a todititos los nicaragüenses que este día, este año sea un año de amor, que no nos enfermemos, que estemos en paz y tranquilidad. Es la petición que hacemos nosotros los comerciantes para todos, igual a ustedes como medio de comunicación, que Dios los guarde, los bendiga y nuestra Madre Santísima que esté siempre guardándolos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes están aquí? ¿Comerciantes de qué? Comerciantes del Mayoreo, el Iván Montenegro, el Israel Ewitt, el Virgen de Candelaria, San Judas, Roberto Huembe y el Oriental. ¿Qué significa para ustedes la celebración de la Purísima acá en este mercado? Para nosotros es la gran Concepción de María, ¿verdad? Que se celebra todos los 7 de diciembre y aquí estamos convocados nosotros los mercados, Carlos Roberto Huembe, tanto como las asociaciones, nosotros los CLS y estamos a nivel de comerciantes celebrando la Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Concepción de María! Doña Miriam Urbina es una de las fundadoras de la Asociación de los Ocho Mercados Capitalinos y mostró su fervor mariano en este centro de compras. Eso es lo que hemos llamado una bendición del Señor que nos ha mandado. La hacíamos adentro en cada tramo, la purísima la hacía, pero ahora lo hicimos aquí, todas las asociaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.